¡Hey! Muy buenas a todos jóvenes, bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, estamos en PES 2019 y esta vez estamos en la edición mobile del juego, la edición móvil de PES 2019, ya tenemos fecha confirmada que va a salir PES 2019, pero en esta ocasión PES 2019 va a ser una actualización de PES 2018 mobile, es decir, la versión que tenemos actualmente en el móvil se va a actualizar a la versión PES 2019, es decir, no va a haber una nueva versión, en este caso, del juego, sino que se va a actualizar la ya existente, esto significa que todo lo que tenemos lo vamos a conservar, no vamos a perder ninguno de los jugadores que tenemos en el club, pero va a haber unos cambios significativos, como os comento, esta actualización está confirmada para el mes de diciembre de 2018, es decir, este mismo año, en diciembre va a salir esta actualización de PES 2019 que va a sustituir a PES 2018 mobile, como os digo, simplemente lo descargamos, se actualizará el juego y hay varias cosas a tener en cuenta, sobre todo con el tema de los jugadores, lo que nos comentan en la actualización que se lanzó el día 5 de octubre, es decir, hace un par de días, es que se hace una revisión con respecto a la publicación que se hizo en el día 10 de abril de 2018, había habido un comentario de que, bueno, de que iba a haber unos cambios con respecto a los jugadores, en este caso, con respecto al nivel máximo de los jugadores, esto significa que, por ejemplo, como podéis ver aquí abajo en la figura, todos los jugadores que superen el nivel 30, que tengamos en nuestro club, en nuestro poder, van a pasar automáticamente a su máximo nivel, todos los que estén por debajo del nivel 30, se van a quedar en nivel 30, es decir, de 1 al 30 se quedaría en nivel 30, y todos los que estén por encima, adquirirían su máximo nivel, pero para que esto ocurra, como os digo, como mínimo tiene que tener 31, para que no lo suban al máximo nivel, este nivel máximo obtenido, se aplica a agentes regulares y agentes especiales, inclusive también, este máximo nivel se va a aplicar a todos los jugadores que se hayan obtenido por agentes especiales o agentes normales, los agentes habituales, como sabéis, bueno, pues esto se aplicará en la actualización que va a salir de 2019, por el contrario, el nivel máximo para los jugadores obtenidos por jugadores cazatalentos, no va a superar por encima de 30, estos jugadores como máximo van a tener nivel 30, independientemente de que los tengamos en un nivel superior, es decir, si esos jugadores están en un nivel superior a 30, todos se van a quedar en 30, una vez que se lance la actualización. También nos comenta que en los próximos días, pues, van a sacar el FAQ, donde podremos ir viendo todas las consultas, y el equipo de desarrollo irá respondiendo a las preguntas frecuentes de todos aquellos que tengan dudas con cómo van a ser estos cambios. Y bueno, como podéis ver en la pantalla, pues, este es el equipo que yo tengo actualmente en la versión mobile. Tengo, pues, a Benzema, tengo a Royce como media punta, la verdad que no he jugado mucho, son lanzamientos de bola que he estado haciendo, tenemos aquí a Mané, tengo a Valdez, está por aquí en Zonzi, está Beckham, me salió de los Leyenda, de los Leyenda también me tocó Roberto Carlos, tengo a Sergio Ramos, Xavik, como portero tengo a Lison, y de lateral derecho, pues, tengo Neson, Semedo. Tengo algunos cuantos jugadores más, como podéis ver, pues, también tengo a Álvaro Morata, que lo tengo, Repé, Benteke, la Leyenda de Japón, tengo a Dumbia por ahí, tengo a Agustín, Coutinho, pues, bueno, como veis, Gross, tengo a algunos jugadores por ahí, tengo también la otra leyenda, tengo a Álvaro como lateral izquierdo, dos Sergio Ramos, bueno, la verdad que he ido jugando, lo único que, bueno, este año sí os voy a traer contenido de PS Mobile, el año pasado no os traje nada, la verdad que algunos de vosotros sí me lo pedisteis, pero bueno, al final no os traje nada, y en esta ocasión sí os voy a traer bastante contenido, vamos a ir viendo cosas, como veis, también tenemos jugadores cazatalentos, para poder conseguir jugadores, pues, en unos cuantos, tengo de cuatro estrellas, algunos por aquí, directores técnicos, que se pueden también adquirir, y básicamente es muy parecido a la versión que tenemos actualmente de PS 2019, la versión de PS 2019 Mobile, pues, en 2018 ya tenía el sistema de plantilla que tenemos ahora en PS 2019, en la versión de escritorio, de ordenador y de consola, también podemos simular partidos, también tenemos modo de evento, también podemos simular partidos, tenemos desafíos, y iremos viendo un montón de cosas, como os digo, este año de PS Mobile, así que es un contenido más que voy a traer al canal, como sabéis, el canal estoy intentando traeros el máximo de contenido posible, y en esta ocasión, pues, también os quiero traer el contenido de PS Mobile, porque creo que muchos de vosotros os gusta, no he visto que haya mucho contenido por el YouTube, y que haya gente que lo demanda, traeros noticias también de actualización, en esta semana, por ejemplo, tenemos representantes, pues, como podéis ver, un boss trap, en la que tenemos jugadores, de las estrellas europeas, es el 158 volumen 3, y bueno, aquí hay algunos de los jugadores destacados, pues, está Ronaldo, está Modric, está Güero, está Lukaku, tenemos Aseko, es decir, es muy parecido a la versión completa, ¿no?, del juego, pero con la ventaja de que lo podemos jugar en móvil, lo podemos jugar donde queramos, ¿vale?, esta versión es la de Android, sabéis que también existe una versión de IOS, para Apple, y, básicamente lo mismo, lo único que, dependiendo del sistema en el que juguemos, pues, hay veces que tiene algunas actualizaciones u otras, pero normalmente, como digo, aquí tenemos las noticias, y demás, pero como veis, es muy similar, a la versión que tenemos ahora mismo, de PES 2019, hay tutoriales, hay prácticas, y, bueno, toda esta versión, actualmente, que existe de PES 2018 Mobile, pues, se va a actualizar, lógicamente, y en diciembre, vamos a tener, la versión nueva, como digo, yo en el canal, os voy a traer información de PES 2019 Mobile, y, bueno, durante estos días, pues, iremos haciendo vídeos, de la versión actual, para también, pues, iros trayendo contenido, y también, pues, para acostumbrar al público, y demás, y que ya os habituéis al juego, y cuando sea el lanzamiento, de la versión mobile, del PES 2019, que es la gratuita, pues, ya estaréis familiarizados, y, y, será mucho más fácil, para vosotros, ir viendo, el funcionamiento, y como, eh, podemos ir consiguiendo jugadores, y demás, así que, bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, y, como os digo, voy a seguir trayendo contenido de PES Mobile, espero que os guste, espero que lo apoyéis, con un montón de likes, y creéis que siga subiendo, este tipo de contenido, comentármelo abajo, en la caja de comentarios, y también me podéis poner, eh, vuestra opinión, sobre la versión de móvil, y como os digo, darle muchos likes, para que, os siga trayendo contenido de PES Mobile, muchas gracias por verme, gracias por estar ahí, podéis pulsar la campanita, para informaros del nuevo contenido, que subo al canal, y nos vemos, en el próximo vídeo, hasta pronto, y nos vemos, 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 Gracias por ver el video